El día de ayer sábado se registraron enfrentamientos y bloqueos carreteros en Lombardía, en Charapendo y en Gabriel Zamora. Según la información de 90 grados, bloqueos carreteros se registraron ayer sábado en la entrada de la comunidad Lombardía por parte de sujetos fuertemente armados en Charapendo y La Gallina se reportaron enfrentamientos. Desde el mediodía a través de las redes sociales se reportaron fuertes enfrentamientos en Gabriel Zamora y el bloqueo a la entrada al acceso a Lombardía, a la altura de la gasolinera, por sujetos que no dejaban entrar ni salir a los pobladores. Estuvieron secuestrados, para no decirlo de otra manera. Tres horas después, a las 3 de la tarde, se seguía reportando el bloqueo a Lombardía. Asimismo, se identificaron como focos de los enfrentamientos en las comunidades de Charapendo y La Gallina en las inmediaciones de la carretera Gabriel Zamora-Uruapan. Trascendió que una hora después de haberse reportado a la autoridad los enfrentamientos al lugar, arribaron policías federales y la Guardia Militar, quienes aseguraron supuestamente drogas, armas de grueso calibre y vehículos. Vamos a confirmar esta situación, ya que hay un reporte de lo que sucedió en Gabriel Zamora. Según la información de ayer en la noche, autoridades federales enfrentaron a civiles fuertemente armados que habrían participado en las balaceras que desde temprana hora se reportaron en el municipio de Gabriel Zamora. El saldo de este tiroteo entre autoridad y delincuentes, un civil muerto, vehículos, armas y cartuchos asegurados. La Policía Federal de la Coordinación Nueva Italia y Soldados de la Base Lombardía, alrededor de las 12.45 de ayer sábado, se trasladaron al municipio de Gabriel Zamora por los reportes de enfrentamientos en las comunidades El Pollito, La Gallina, El Atuto y Charapendo, que pertenecen al municipio de Gabriel Zamora. Sin reportar dónde se dio el tiroteo, las autoridades federales, en un punto determinado presumiblemente en Charapendo, se encontraron con civiles armados a bordo de tres camionetas. Al notar la presencia de los agentes federales y soldados, los sospechosos abrieron fuego desatándose un tiroteo que dejó un saldo de un atacante muerto mientras que el resto huyó. En el sitio fueron aseguradas tres camionetas tipo pick-up de marcas conocidas y una suburban, así como varias bolsas llenas de droga. Asimismo incautaron un fusil ARR, perdón, es R15 calibre 5.56 milímetros, un rifle 7.62, otro calibre 22 y uno más de características desconocidas, 15 cargadores y 224 cartuchos útiles. El llamado personal de la Fiscalía Regional se encargó del traslado del cuerpo del agresor abatido al servicio médico forense, estando, perdón, el fallecido en calidad de desconocido. Pues nos pueden decir que Grupo Narcoparamilitar anda por allá, por esa región de Gabriel Zamora, se sabe, pues, de la última vez que supe eran los Viagras, podría ser gente del cartel Jalisco. Otra situación, los habitantes de Tiquicheo están pidiendo ayuda. Más adelante, en otro video, les daré esa información. Por el momento, este es el reporte de lo ocurrido en Gabriel Zamora, Michoacán, por enfrentamiento entre autoridades estatales y federales contra presuntos, no voy a decir delincuentes, presuntos células o grupos narcoparamilitares. Estamos al pendiente de otra situación como esta. Ojalá que, pues, miren, la verdad, compas, se tienen que hacer, tienen que hacer presión los pobladores para que las autoridades sean más contundentes en atrapar y no llegar a pensar en ejecuciones extrajudiciales. Creo que sería lo peor y desataría más violencia. En fin, saludos, compas.